... ...procesión extraordinaria de la Blanca Paloma esta madrugada... ...con motivo del Bicentenario del Rocío Chico... ...una festividad en la que se conmemora la protección de la Virgen a los almonteños... ...frente a las tropas francesas... ...por ser el 200 aniversario la Virgen ha procesionado durante 8 horas... ...por las calles de la aldea... ...y lo ha hecho sin palio y vestida de reina... ...miles de personas han acudido a esta procesión inusual de la Virgen... ...la cuarta que de forma excepcional como decimos realiza este año. Me encanta rezarla y me encanta cantarla... ...y digamos que... ...que me gusta todo lo de Andalucía, todo. Desde las 4 de la mañana salimos para estar aquí a ver la recogida... ...y nada, como todos los años muy emocionada y muy bonita la entrada. ¿Quién conocerás de otra vez? Por lo menos nosotros... ...que hacemos más opinión a lo mejor, pero hay mayores que no lo verán más.